¿Cuál es el objetivo de la escuela testigo? ¿Cuál es el simulacro? Tenemos que decir que el gobierno provincial siempre ha sido una política de Estado el tema del sismo, entonces se hacen sistemáticamente simulacros para poder afianzar que los chicos puedan llevar lo que aprenden y lo naturalicen a sus casas, tenemos que pensar que los chicos están 4 horas en la escuela y están 20 horas fuera de ella y tienen que saber que puede pasar en cualquier momento. Lo importante es que este año se van a hacer 3 simulacros de sismo que a su vez se van a sumar a los que las escuelas puedan hacer en otros momentos. Esto es muy importante porque esto es cultura, esto es educación, todos los simulacros que se hacen uno tiene que estar preparado para la vida y sobre todo en una edad en que los chicos aprenden muy fácil. Entonces cuando uno tiene una población preparada, educada, culturalmente aceptable es cuando se minimizan todos los riesgos. Fue muy importante tanto para los chicos como para la escuela porque dirección de escuela de la provincia nos destinó a esta escuela para que trabajáramos con ellos y con un resultado muy positivo. Se están bajando, se han bajado los tiempos de lo que es tanto desalojar el aula, la zona de seguridad, como también llegar todo lo que es bomberos, defensa civil y la gente de rescate que se ha sumado al equipo, el nuevo equipo de rescate que hay en el hospital a cargo de Rafael Salinas que bueno, ustedes lo están viendo todo lo que están trabajando ellos en este momento. Las actividades que se hacen en este simulacro es un trabajo que se viene haciendo mensualmente con todas las escuelas de San Rafael. Son los primeros equipos de auxilio del departamento, tanto bomberos, rescate, la policía vial que no se vio pero también está trabajando afuera. Así que todo esto es positivo para todo lo que vivimos hace una semana atrás, esto nos da fuerza para seguir trabajando. Un simulacro en todas las escuelas de la provincia, así que calculamos nosotros que hoy hay 500.000 niños haciendo este simulacro, haciendo este entrenamiento. La gente salió bastante rápido, evacuaron el edificio, los servicios de emergencia llegaron en un tiempo también bastante corto, fue bueno. Eso indica un grado de entrenamiento o por lo menos de que han estado atentos cuando se ha impartido la capacitación. El protagonista principal sos vos.